bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien aprovechando que tengo que revisar una válvula de mariposa bueno os voy a hacer un vídeo así cortito explicando un poco por encima el funcionamiento esta válvula es de un toyota tendrá cerca de 20 años ya vale fijaros que está el accionamiento es mecánico o sea aquí iría el cable del acelerador acelerar y acelerar y se abre la vale y esto lo que hace es que permite permite que entre aire a los cilindros vale bien en la parte de atrás aquí tengo desmontado no quería este el sensor este es el sensor de posición del acelerador esto lo que le dice a la ecu es la posición en la que está la válvula para que inyecte más o menos combustible fijaros si aceleramos es que se mueve pues esto indicaría precisamente como digo a la ecu la posición que tiene el acelerador el acelerador y entonces inyecta más o menos combustible en los cilindros luego aparte este vehículo lleva esta pieza esto es la válvula esto es esto aquí esto es una válvula de ralentí este lleva válvula de ralentí hay algunos vehículos más antiguos que no la llevan algunos el ralentí ya sabéis muchos que se regulaba mediante este tornillo y demás en este no en este la entrada de aire lo regula digamos esta válvula la válvula de como digo la válvula de ralentí vale esto fijaros esto es un solenoide este sensor es un solenoide que lo que hace es cambiar la digamos la polaridad porque esto esto es un mirar esto es un imán vale esto cambia la polaridad y lo que hace es permitir que se abra o se cierre el flujo de aire que entra cuando el vehículo está en ralentí sin acelerar el vehículo el aire entraría por aquí es antes aunque la válvula como veis esté cerrada entra por aquí un orificio no sé si se verá bien y a través de esta válvula pues sale por aquí por aquí va en mediante estos rebajes llega a los cilindros como digo esto está este imán lo que hace es mediante el giro abrir y cerrar para que entre más aire menos aire o para abrir y cerrar directamente el aire vale bien en este vehículo en concreto el problema que suele tener es esta válvula precisamente el sensor más que la válvula es el sensor está dando problemas entonces el dueño pues ha mirado tutoriales de internet y lo que ha visto en vehículos más antiguos que claro se controlaba el ralentí con este tornillo y se ha puesto a esto suele llevar a una marca precisamente para que no se mueva vale lo anda lo ha andado moviendo se mueve el tornillo de hecho esto debería estar ahí bien fijo y ahora pues el coche va mal se le para directamente y demás y el problema por lo más probable es que venga de aquí luego lo revisaré y demás pero bueno este tornillo si veis que tiene una válvula de ralentí y falla el ralentí no toquéis este tornillo porque el problema suele venir precisamente de este sensor del sensor de la válvula de ralentí bueno pues espero que este vídeo os haya aclarado alguna duda y si es así bueno no olvidéis dar un like y suscribiros al canal